Bienvenidos, yo me llamo Josefina Müller, soy especialista de asuntos públicos con el Seguro Social y hoy estoy aquí con todos ustedes y quiero hablar sobre los beneficios de Medicare. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y vamos a enfocarnos en la tema de Medicare. Pero primero, les quiero dar unas noticias, unas noticias muy buenas, noticias del aumento del costo de viviendo en 2024. Las noticias son que el Seguro Social va a aumentar 3.2% en el año que viene en 2024. Entonces, para la gente que está recibiendo beneficios del Seguro Social, van a ver una carta en el correo diciéndoles cuánto va a aumentar su beneficio. Entonces, esa carta va a llegar entre diciembre o enero y esa carta va a decirles que su beneficio del Seguro Social ha aumentado 3.2% en el año 2024. También les quiero hablar hoy sobre las maneras de comunicarse con nosotros aquí en el Seguro Social. La primera manera más efectiva y fácil para comunicarse con nosotros en el Seguro Social es visitándonos en nuestra página segurosocial.gov. Esta página que ve en su pantalla se convierte en español. Entonces, la información que tenemos aquí está disponible en español y pueden ver la información sobre beneficios de jubilación, beneficios para cónyugues, sobrevivientes, Medicare, beneficios para incapacidad y SSI en esta página segurosocial.gov. Entonces, esta es la primera manera para comunicarse con nosotros aquí en el Seguro Social porque puede completar muchos trámites en nuestra página Seguro Social si hace una cuenta que se llama Mi Seguro Social. Con una cuenta Mi Seguro Social usted puede hacer el trámite para un reemplazo de tarjeta Medicare, un reemplazo de tarjeta Seguro Social y también puede hacer trámites y solicitar beneficios del Seguro Social. Entonces, si todavía no tiene una cuenta Mi Seguro Social con nosotros, por favor visítanos en nuestra página Segurosocial.gov y por favor cree una cuenta con un nombre usario y una clave puede entrar entre su cuenta cuando usted quiera y en esa cuenta puede hacer y completar muchos trámites. Entonces, esa es la primera manera para contactarnos, contactarse con nosotros y hacer sus trámites. Pero la segunda manera es por llamándonos en nuestro número Seguro Social Nacional que es 1-800-772-1213. Esta es la segunda manera que se puede comunicar con nosotros. Entonces, si no puede completar su trámite en nuestra página Segurosocial.gov, nos puede llamar. Nosotros tenemos representantes que hablan español y pueden contestar sus preguntas por teléfono en el 1-800-772-1213. También podemos hacer citas cuando nos llama y podemos hacer la cita para que pueda completar su aplicación, sea que está solicitando beneficios de jubilación o Medicare o beneficios como cónyuge. Cualquier beneficio que ofrece el Seguro Social, usted puede hacer cita con nosotros en el 1-800-772-1213. Y la tercer manera para comunicarse con nosotros es visitándonos en nuestras oficinas. Nosotros estamos abiertos. Las oficinas están abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lunes a viernes. Y si no puede completar su trámite por internet o por teléfono, nos puede visitar en nuestras oficinas locales. Entonces, esas son las tres maneras que usted puede comunicarse con nosotros y recibir ayuda del Seguro Social. Y queremos, quiero hablar sobre la tema de Medicare. Porque este tema ahorita, mucha gente estamos hablando sobre la tema de Medicare. Y pues, ¿qué es? ¿Qué es Medicare? ¿Y cuándo nos podemos inscribir en este programa Medicare? Pues, Medicare es seguranza que una persona puede obtener con el gobierno federal. Aquí en el Seguro Social, si usted ha pagado entre las taxas Medicare, usted puede recibir la Medicare Parte A gratis. Y la Parte B, siempre hay un costo para la Parte B. Aquí en Seguro Social, nosotros ayudamos a la gente inscribirse en la Medicare Parte A y la Medicare Parte B. La Parte A cubre visitas de emergencia al hospital. La Parte B. La Parte B cubre 80% de visitas al doctor regular. También hay partes, una Parte B, Parte C, Medicare Parte C, que es un plan que una persona puede comprar o inscribirse, que paga el 20% que la Parte B no paga. También hay un Medicare Parte D, que es un plan para los medicamentos. Entonces, si una persona quiere aplicar por la Parte C o la Parte D, se tiene que comunicar con Medicare directamente en el website Medicare.gov. Aquí en la pantalla, ve nuestra página SeguroSocial.gov. Nosotros tenemos mucha información sobre Medicare y toda la información aquí está disponible en español. Aquí puede ver que puede inscribirse para Medicare Parte B por Internet en esta página. Entonces, aquí en el Seguro Social, nosotros ayudamos a la gente a aplicar por la Parte A y la Parte B. Si una persona quiere aplicar para la Parte C o la Parte D o cualquier otro plan, la persona tiene que comunicarse con Medicare directamente o una aseguranza privada. Otra pregunta que mucha gente nos preguntan, pues, dicen, ¿sabes qué? ¿Cuándo me puedo inscribir? ¿Soy elegible para Medicare ahorita a los 50 años o a los 55 años? ¿O qué tal a los 62 años cuando puedo recibir beneficios de jubilación? ¿También puedo recibir beneficios de Medicare al mismo tiempo? Y la respuesta es, es que nosotros somos elegibles para Medicare a los 65 años. La única manera que podemos recibir beneficios de Medicare más temprano de los 65 años es si estamos recibiendo beneficios de incapacidad por dos años. Entonces, una persona joven menos de los 65 años sí puede recibir Medicare temprano, pero ese Medicare es elegible cuando la persona ha recibido beneficios de incapacidad por dos años. Luego es elegible para el beneficio Medicare. Para la mayoría de la gente, somos elegibles a los 65 años. Entonces, nosotros nos podemos inscribir para Medicare tres meses antes que cumplimos los 65 años, el mes que cumplimos 65 años y tres meses después que hemos cumplido 65 años. Este es el periodo inicial. Entonces, entre este tiempo, podemos inscribirnos en Medicare tres meses antes que cumplimos los 65 años, el mes que cumplimos 65 años y tres meses después que hemos cumplido 65 años. Entre este tiempo, podemos inscribirnos en Medicare. Y si nos inscribimos en Medicare durante este tiempo, no hay penalidades. A veces la gente me dice, ¿sabes qué, Josefina? Me quiero inscribir, pero yo sé que cuesta la Medicare parte B. Y en este año, 2023, la parte B cuesta 164.90 centavos cada mes. Y a veces me dicen, pues, eso, lo que cuesta, necesito ayuda. Hay ayuda para que alguien me ayuda a pagar lo que cuesta, 164.90 cada mes. Y yo le digo a la gente, sí, sí hay ayuda. Pero en orden para recibir esa ayuda, una persona necesita que ir a su departamento de Public Aid, que está con el estado, hacer una aplicación, completar el trámite con el departamento de Public Aid, la aplicación para ayuda en pagando el Medicare parte B. Si el departamento de Public Aid aprueba su aplicación por la ayuda, entonces ellos pagan lo que cuesta la parte B cada mes. Entonces, sí hay ayuda para la gente que necesitan la ayuda y tienen recursos e ingresos limitados. Pero ahora quiero hablar sobre el periodo de inscripción que se llama el periodo especial. Y lo que pasa es, a veces la gente cuando van a cumplir 65 o está en la edad donde puede inscribirse en el periodo inicial, a lo mejor están trabajando y dicen, ¿sabes qué? Ahorita no necesito la seguridad Medicare porque estoy trabajando y tengo seguridad con el trabajo. Pero no quiero penalidad. ¿Qué hago? Pues hay el segundo, la segunda manera de inscripción o periodo de inscripción que se llama la inscripción especial. Si una persona está trabajando y tiene trabajo y seguranza por ese trabajo desde la edad de 65 años, pueden esperar después de los 65 años para inscribirse en este periodo especial. Pero necesitan que enseñar pruebas que han tenido trabajo desde los 65 años y aseguranza con ese trabajo desde los 65 años cuando ya se quieren inscribir en el periodo especial, que es ya después de los 65 años. Y la persona tiene ocho meses de la fecha que termina el trabajo o la fecha que termina la aseguranza por el trabajo para inscribirse en el periodo especial sin penalidad. Pero esos son los dos periodos de inscripción. La primera que hablé era el periodo inicial, luego hablamos del periodo especial. Pero el tercer periodo es el periodo general. Y en el periodo general, una persona se puede inscribir en Medicare Parte B desde el primer de enero hasta el 31 de marzo de cualquier año. Pero si la persona se inscribe en el periodo general, es porque se está inscribiendo pasado de los 65 años y no califica para el periodo especial porque no puede enseñar que estaba trabajando desde los 65 años y ha tenido seguranza con ese trabajo de los 65 años. Entonces califica por el último periodo de inscripción, que es el periodo general. Pero en este periodo hay penalidades. Entonces es muy importante de informarse de los diferentes periodos de inscripción con el seguro social porque si no se inscribe en el periodo inicial y no califica por un periodo especial, entonces en el periodo general hay penalidades. Y la penalidad es 10% más cada año que la persona no se inscribió desde los 65 años. Y esta penalidad se queda con nosotros por vida si nos inscribimos en el periodo general. Entonces esos son los tres periodos de inscripción o cuando nosotros podemos elegir Medicare. Y si quieren más información sobre Medicare y saber cuándo inscribirse, pueden visitarnos en nuestra página seguroso.gov. Y también nos puede llamar si quiere hacer cita para hacer una aplicación con nosotros en el 1-800-772-1213 y podemos hacerle una cita y luego cuando el representante le llama en la fecha y el tiempo de su cita, el representante le puede tomar la aplicación por teléfono. Nosotros tenemos representantes que hablan español y si usted quiere hablar con un representante en español o quiere que su aplicación sea en español, por favor dinos al principio cuando nos llama al 1-800-772-1213, dinos que quieres hablar con alguien que habla español y nosotros le llamamos en español y le tomamos la aplicación por teléfono en español. Entonces, lo que cuesta la parte B en 2023 es $164.90 cada mes. Pero en el año que viene, en el 2024, lo que cuesta la parte B va a cambiar. Y en 2024, la parte B va a ser $174.70 cada mes. Entonces, lo que cuesta la parte B puede cambiar cada año. Y para enterarse de lo que va a costar la Medicare parte B, siempre puede visitarnos en el segurosocial.gov o puede visitar la página de Medicare directamente en el medicare.gov. También les queremos enseñar la página de Medicare porque hay mucha información de Medicare en la página medicare.gov. Aquí en la pantalla va a ver que esta es la página de Medicare y si pone en su computadora medicare.gov va a ver esta página y también esta página está disponible en español. Y aquí puede ver información sobre los diferentes planes. Entonces, como dije más temprano, el seguro social puede ayudar en hacer, en ayudarles con la aplicación parte A y parte B de Medicare. Pero cualquier otra aplicación de Medicare, la parte C, la parte D, cualquiera de otras aplicaciones, esas aplicaciones se hacen con el departamento de Medicare. Y una persona puede comunicarse con Medicare por teléfono en el 1-800-MEDICARE.gov o puede ver su página aquí en el medicare.gov para obtener más información. Entonces, si una persona aplica por un plan de medicamento, la Medicare parte D, y hace esa aplicación, diga con Medicare y ya tienen ese plan de medicamentos, pero están teniendo dificultad pagando por el plan de medicamentos, pero quieren seguir recibiendo el plan D, pero necesitan ayuda pagándolo. Aquí en el seguro social, sí ofrecemos ayuda pagando o ayudando a la gente a pagar por el plan D, lo que cuesta Medicare parte D. Si una persona tiene ingresos y recursos limitados, puede llamarnos al 1-800-772-1213 y nosotros podemos tomar una aplicación para que pueda recibir ayuda pagando por su plan D, el plan de medicamentos. También usted puede encontrar información en nuestra página segurosocial.gov, donde dice ayuda extra, extra help para la plan D. Aquí puede ver en la pantalla donde puede una persona hacer la aplicación en nuestra página internet. Aquí puede solicitar el programa del beneficio adicional de la parte D de Medicare. Aquí en esta página, aquí se ve donde dice solicite el beneficio adicional por internet, inicia solicitud. Allí si hace clic, va a ver que la aplicación le va a aparecer. Esta aplicación sí está en inglés y si usted quiere llamarnos para que nosotros le tomamos la aplicación por teléfono en español, nosotros sí podemos hacer eso, pero quiere llamarnos aquí donde dice llame al 1-800-772-1213 y nosotros le podemos hacer cita. Entonces sí le quería informarles todos aquí hoy que hay ayuda para ese plan D. Si ya tiene un plan D y necesita ayuda pagándolo, aquí en el seguro social le podemos tomar una aplicación para hacer ese trámite y para ver si podemos ayudarle con el plan de medicamentos, la plan D. También quería hablar sobre la tarjetita Medicare porque ya cuando nosotros nos hemos inscribido y tenemos Medicare, la parte A y la parte B, vamos a recibir una tarjeta Medicare por correo y esa tarjeta va a ser azul, blanca y roja. En esa tarjeta ya no tenemos nuestros números seguro social. La tarjeta tiene un número que es número Medicare, es un número especial que es número solo para Medicare. Entonces las tarjetas Medicare ya no tienen nuestros números seguro social para protegernos, para proteger nuestro número. Entonces si tiene una tarjeta que todavía tiene el número seguro social, por favor no la carga con usted. Esa tarjeta ya no es válida. Entonces si usted presenta esa tarjeta Medicare que tiene número seguro social, los médicos ya no están aceptándola. Esa tarjeta ya no debe de cargarla o usarla. Por favor, si tiene una tarjeta con número seguro social, llámanos para hacer un trámite para una nueva tarjeta Medicare. Nosotros podemos mandarle una nueva tarjeta Medicare con el número Medicare que debe de estar en su tarjeta Medicare porque las tarjetas ya no deben de tener los números seguro social. Entonces sí quería hablar sobre esa tarjeta porque es muy importante y todavía hay gente que tiene la tarjeta que tiene el número seguro social y les quería informar a todos aquí hoy que esa tarjeta ya no es válida. También les quiero hablar sobre un programa estatal. Este programa es un programa de representantes que ayudan a la gente con Medicare. Ayudan a la gente con explicándoles sobre los diferentes programas o los diferentes planes que el Medicare ofrecen. También ayudan a la gente si tienen preguntas sobre Medicare y los planes de salud. Esta gente se llaman Senior Health Insurance Program Coordinators. Son coordinadores de seguranza y ellos trabajan por el estado. Este programa es gratis. Son gente que usted puede confiar con, que no están tratando de solicitar su negocio, no quieren dinero, no quieren ningún pago. Están ahí para ayudar a la gente. Eso es lo que ellos se enfocan. Ayudar la gente con los planes de Medicare y dar consejo y ayudar a la gente que tiene preguntas, que tienen dudas sobre los planes que Medicare ofrecen. Entonces, si usted se quiere comunicar con una persona, un representante que trabaja por el estado y están dando ayuda gratis, que no están pidiendo por pago, nada de pago. Están ayudando a la gente con asistencia en explicar los información de los diferentes planes, ayudándole con el trámite de los diferentes planes. Pueden llamar al 1-800-252-8966. Estos son, esta gente son representantes que ayudan a la gente con los planes de salud. Ese número otra vez es 1-800-252-8966. Y la última tema que quería hablar con ustedes. Oh, aquí está en la pantalla. Muchísimas gracias. Aquí tenemos en la pantalla la programa de seguro médico para personas mayores. Aquí es donde enseña que estos representantes están aquí para ayudarnos y ellos ayudan a la gente gratis, dan información, ayudan con preguntas y todo lo que hacen, hacen gratis. Entonces, puede comunicarse con ellos y ellos le pueden ayudar sobre todos los planes que Medicare ofrecen. Otra vez aquí en el seguro social, nosotros ayudamos con el Medicare parte A y parte B, pero si quiere hablar con alguien sobre los otros planes o necesita ayuda con los otros planes, siempre puede llamar a nuestros amigos que trabajan con el estado en 1-800-252-8966. Por favor, apunta ese número. Ese número también es muy importante porque ellos ofrecen mucha ayuda y ese número es 1-800-252-8966. Entonces, la última tema que quería decir, hablar de hoy es el tema de los estafadores. Hay estafadores que están llamando a la gente de la nada, están diciendo que son representantes con seguro social, pero no son, son agresivos, están amenazando a la gente y están tratando de obtener su información privada. Quieren su número seguro social, quieren número de cuentas de banco, números de crédito y están diciendo que son representantes con el seguro social, pero no son. Nosotros aquí en el seguro social, no llamamos a la gente de la nada y nunca amenazamos la gente. Entonces, si usted recibe una llamada así, por favor cuelga el teléfono, no les dé información a estos estafadores. El seguro social, el único tiempo que nosotros llamamos es si usted ha reciente llamado al número de nosotros y ha pedido que un representante le regresara la llamada. Entonces, nosotros llamamos, pero de la nada nunca llamamos a la gente. Y si no está seguro y piensa que pues a lo mejor sí es seguro social, pero no sé. Usted siempre puede decir, sabes qué, quiero llamar a la oficina, déjame regresar la llamada, quiero hablar con un representante, pero yo quiero llamar. Entonces, siempre puede hacer eso y nos puede llamar al 1-800-772-1213. Por favor, cuelgue a la gente que está amenazándole y que está pidiendo información privada, que están diciendo que son representantes del seguro social porque no son, son estafadores. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy en el CAN-TV. Yo otra vez soy Josefina Mueller, soy representante del seguro social y que tengan un bonito día y nos vemos para la próxima. Cuídense en todos. Adiós. Gracias.